No estamos ante un problema jurídico, estamos ante un problema político. Cuando se acaba el Estado de Derecho, ya no tienes armas jurídicas, te quedan las armas políticas. Estamos acá con el doctor Wilfero Robles, abogado de Pedro Castillo, que nos va a contar la situación ahorita, el entrampamiento judicial en el que está Perú, el presidente Castillo y todos los asesinatos y la injusticia que está ocurriendo ahorita en Perú. Buenas tardes, Willy. Cuéntanos, ¿cuál es el problema? ¿Qué tal, hermano Juan? Saludos a todos los oyentes del canal de Espernao Perú. Bueno, solamente para recordar que desde el 7 de diciembre, si hubo algo de democracia en el Perú o algo de un sistema democrático liberal, el 7 de diciembre se acabó. Ya no existe un Estado de Derecho en el Perú y por lo tanto, como en toda dictadura, los jueces pasan a alinearse con la dictadura. En el caso donde ellos tienen una consigna o tienen, digamos, el principal interés es en el caso de Pedro Castillo, no para resolverlo, sino precisamente para tratar de meter los mayores candados posibles. ¿Pero cómo así lo han logrado? ¿Cómo lo están haciendo esos candados? Para que la gente entienda, ¿cómo lo hacen? Claro, es que las dictaduras son así. O sea, la dictadura implica no solo buscarnos un término rimbombante que suene, no, no, no. O sea, una dictadura, a diferencia de un gobierno democrático, vamos a llamarle, en un gobierno democrático hay independencia de poderes, o cierta independencia de poderes para ser más realista. Entonces, digamos, los jueces tienen su ámbito de decisión, los fiscales, pero en una dictadura lo primero que hace el grupo dictatorial es tomar el control de todas las instituciones, no solo es tomar palacio de gobierno y sacarlo de ahí al presidente Castillo y apresarlo. Eso no es todo el golpe de Estado. El golpe de Estado es tomar el control de las instituciones y el poder judicial es muy importante siempre para una dictadura. Ayer hemos estado reunidos con el profesor Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, y él es el mejor testimonio de lo que es una dictadura, ¿no? Entonces, ahí podemos preguntarle si cuando en Argentina luchaban contra las dictaduras de Galtieri, el poder judicial funcionaba y te daba resoluciones ajustadas a la ley y a la justicia. Ese señor premio Nobel de la Paz, en resumen, ¿qué ha dicho ayer? En resumen es que se ha sumado a nuestra causa como un aliado, obviamente, totalmente, totalmente, y nosotros hemos hecho la analogía y precisamente le hemos dicho que él nos puede comprender por qué él ha vivido lo que es el plan Cóndor. Siendo perseguido en que tuvo que escapar de su país y llegó a Ecuador, en Ecuador lo expulsan y lo llevan a Argentina, y en Argentina ¿qué hacen los jueces? Lo mandan dos años a la cárcel. Eso es una dictadura. O sea, las muertes que estamos viendo ahorita y con injusticia, que no se resuelven, que no pasa nada con los asesinos, es prueba fehaciente de dictadura. Pero no solo las muertes. El tema fiscal Soray Dávalos es una fiscal suprema. Eso no se ha visto ni en el gobierno de Fujimori. Eso es como una advertencia. Eso es lo que tenemos que entender. No estamos ante un problema jurídico, estamos ante un problema político. Cuando se acaba el Estado de Derecho, ya no tienes armas jurídicas. Te quedan las armas políticas. Y eso, eso yo no lo he inventado. Yo pregunten a cualquier hermano que ha pasado, ha estado en la cárcel durante el gobierno de Morales Bermúdez. ¿La movilización social es lo que queda ahorita? No tenemos otra cosa, porque nosotros no tenemos un caudillo militar, por ejemplo, para tumbar la lucha. Es muy complicado. Y para terminar, el narcotráfico, que está representado en el Congreso y en muchos partidos, ¿qué tanto influye acá? Pero de hecho, ¿qué influye? Somos el primer país productor de cocaína. Y el de mejor calidad. Si no en calidad. O sea, este problema es... Estamos entrampados. Pero sí es parte de la realidad mundial. El sistema económico mundial, global, funciona con cocaína. ¿Qué te pareció a ti como abogado que la hermana de la fiscal de la nación haya sido blindada por su propia hermana, ella que era protectora y ayudaba a narcotraficantes? Es una muestra. Estamos así porque el plan de Estados Unidos, sus intereses geopolíticos y geoeconómicos necesitan que nuestra situación esté así. No nos estamos enfrentando solo a Dina, solo a la fiscal de Benavides, solo a los jueces de la Suprema. Ellos son alfiles de Estados Unidos. Nos estamos enfrentando a Estados Unidos, literal, como dicen los jóvenes ahora. ¿Qué te pareció a los jóvenes ahora?